Nueva Zelandia para mí es mi nuevo hogar, donde he encontrado gente hermosísima que me hace sentir bienvenida, me valora y también yo me adapto a la cultura. Pienso que es muy importante encontrar un lugar donde tú puedes expresarte, donde te comprendan, pero también tienes que seguir las leyes que están construidas en este país. Nosotros debemos adaptarnos a la cultura, no la cultura, nosotros. Y podemos tener un hogar hermosísimo, pero hay que integrarse, hay que compartir, compartir nuestra cultura, compartir nuestra comida, nuestros bailes, nuestra indo sin gracia. Gracias. 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 Gracias.